Mis queridos y mis queridas, ¿qué más? ¿Qué me cuentan de nuevo cómo me los trata la vida? Yo por aquí les cuento que andamos todos en la lucha, ustedes no se preocupen, mijos. Hay que hacerle frente a lo que nos traiga la vida, todos los días, todos los días. Yo digo que la vida nos mantiene muy entretenidos, siempre con muchas cosas. La vida nos entretiene para que no nos aburramos. Oigan, les cuento que ya conseguí mis dos banderas. ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! Ahora sí soy oficialmente, oficialmente mexico-lombiana. Me encanta, me encanta. Aquí ya. Ahora sí voy a poner una a cada lado por aquí y ya ahora sí me van a creer que soy mexico-lombiana. Entonces les quería contar por ese lado de que ya había hecho caso de lo que ustedes me habían contado, que querían una bandera a cada lado. Ya la conseguí, ya cumplí con mi palabra. Así que bueno, pues pasemos a contarles un poquito del video de hoy. Voy a dejar las dos por aquí, ya después las acomodo bien. Ya después las acomodo bien para otros videos, ¿ok? Pero bueno, el video de hoy tiene como título Desde Shanghái y Taiwán se mueven a México para fabricar el aparato de cálculo más complejo del mundo. ¡Oh! Tecnología más tecnología, me encanta. Ustedes saben, como siempre, que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y se suscriban al canal al que reaccionamos porque gracias a ellos podemos interactuar. Al igual que dejen su amor por acá, ya saben, con su like, que se suscriban al canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, sin más, hagámosle. A ver de qué se trata. La empresa de Taiwán cuanta con vivir el mayor fabricante de portátiles del mundo y otros dispositivos de hardware, anuncia inversión en Nuevo León. Esta compañía que trabaja para importantes empresas como Apple, Dell, Alienware, Amazon, Cisco, Lenovo, Sony, entre otras, está trayendo a México parte de su producción de Shanghái y de Taiwán a Nuevo León. Por ello está invirtiendo 130 millones de dólares en una expansión de su planta ubicada en el municipio de García, comentó Pedro Campa, vicepresidente de operaciones de la compañía. En el Parque Industrial Avante, ubicado en el municipio de García, se ubica la planta que diseña y fabrica productos electrónicos para uso de tecnologías de la información. Cuando el gobernador Samuel García colocó la primera piedra de la nueva nave, dijo que en Nuevo León se va a abrir una planta de inversión extranjera por semana. Además, en su mensaje expuso que esta empresa ya genera 1.300 empleos y que con este crecimiento estima llegar a 2.000 plazas laborales a finales de año. También, aseguró que Nuevo León ofrece las condiciones e infraestructuras necesarias para que la industria más avanzada se instale y crezca en la región. El hecho de que Cuanta Compurer se haya instalado en Monterrey y se haya decidido a incrementar, en tan solo un año, a los 1.000 empleados, así como terminar sus líneas de producción en 6 meses, sus naves en menos de un año calendario, habla de lo avanzado, productivo y progresista que es Nuevo León, comentó el gobernador. El vicepresidente de manufacturas de la empresa taiwanesa, mencionó que en esta nueva planta, se fabricarán dispositivos de alta tecnología para cálculo. Y ya que están manufacturando en México, el aparato más complejo de cálculo que hay sobre la tierra, realmente se requería una zona que hubiera mente de obra, no solo mano de obra en la que hubiera la infraestructura y decidieron ponerla en México, afirmó el representante de la empresa taiwanesa. Esta es la primera fábrica que la firma instala fuera de Asia y estará ubicada en el Parque Industrial Avante, municipio de García. Cabe mencionar que durante el breve evento, destacó que la planta ubicada en el Parque Industrial Avante, iniciaron con 21.088 metros cuadrados y para fin de año, esperan tener 46.451 metros cuadrados. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este es un pequeño pero muy significativo ceremonia, si ven no es muy grande. Desde el principio pensamos en no hacerlo tan grande el evento, es más, la verdad, no pensé que fuera tan grande. Porque, para Cuanta Compiure y todos nosotros, los que en un tiempo increíblemente rápido, de siete meses, hemos logrado lo que llevamos hasta hoy y planeamos, y no nomás eso, sino que también planeamos un futuro en Monterrey, en Nuevo León y en México, en México, perdón, para los próximos años. Hace alrededor de 14 meses, voy a dar un poquito de historia, recibí la llamada de uno de los tantos jóvenes con los que he tenido la decisión de trabajar en el pasado, que ya no son tan jóvenes, ¿verdad? No sé dónde anda por ahí, pero ahí anda. Y me comenté, mejor eso me preguntó, que si podía guiar a uno de sus potenciales clientes, perdón, proveedores, para que se moviera a México. Este, le dije, por ti y por todos los que hemos trabajado juntos, claro que lo hago, ¿no? Y no nomás que estoy trabajando, después de las seis de la tarde, lo que quieras, sábados y domingos también. Entonces fue que tuve mi primera llamada con una persona que deberías estar aquí, no está aquí, porque no puede acompañarnos. Ella está en Taiwán. Me gustaría que le diéramos un aplauso a Sandra Chen, por favor. Sandra fue con quien hablé la primera vez y literal no sabíamos dónde quedaba México. Entonces, este, empecé a trabajar con ellos, ¿ya? Empecé a ver cuál sería la opción principal en México. Realmente, dije, yo conociendo a México, como conozco, ¿verdad? Para mí hay dos regiones en el país que considero óptimas para una manufactura de clase mundial y tan compleja como es la que estamos haciendo aquí en Monterrey. Este, obviamente, ganó Monterrey, ganó Nuevo León, pero al final del día también ganó México, ¿verdad? Estamos haciendo, o estamos manufacturando aquí en México, voy a llamarle, no computadora, perdón, estamos haciendo el device o el aparato más complejo de cálculo que hay sobre la Tierra. Así. ¿Sí? Entonces, realmente, se requería un área en la que hubiera mente de obra, no nomás mano de obra, en la que hubiera la infraestructura. Y después de ir y de venir, este, decidimos, y me incluyo porque fue también parte de mi decisión, aunque, este, yo preferí otro lado, me trajeron para acá, son mentiras. Este, decidimos ponerlos aquí. Entonces, la verdad que, hemos hecho un trabajo récord, son casi 1.400 empleadas al día de hoy, en siete meses. Tenemos, como footprint principal, 227.000 pies cuadrados. Para final de año, calendario, en diciembre, vamos a tener medio millón de pies cuadrados en manufactura y casi 2.000 empleados. Y esto apenas está empezando. Entonces, muchas gracias a todos. Todos hemos sido socios aquí, en lo que ha pasado, tanto el Shelter, American Industries, como Parque, Rockland, que no me tienen dado el contrato del corta nave. Y, bueno, tanto por el salve, ¿no? Este, este, y obviamente el gobierno no lo ha dado. Y no me arrepiento, también, gobernador, de haber escogido Monterrey, de estar en Monterrey, porque pienso yo que estamos en el mejor lugar para hacer manufactura de alto nivel en México. Yo sé que mis amigos de Guadalajara se van a ubicar conmigo, pero lo siento mucho. Así que muchas gracias a todos, y bienvenidos. Y, gobernador, gracias otra vez. Y, ah, es cierto, y aprovechando, ¿no?, porque, oye, sé que el gobernador tiene los ojos de todo el mundo encima, ¿no?, viendo qué hace, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, gobernador. Entonces, miren, este, estamos, estamos contratando, ¿no? Por favor, periodistas, gente de la prensa, gente de la prensa, estamos contratando, ahorita tenemos un cuerpo de 130 ingenieros, perdón por el espacio, este, hemos estado ya en la Universidad Corona de Nuevo León, hemos estado visitando otras universidades al mismo tiempo, pero aún así nos sube tanta gente. No es necesario que tengan experiencia, si hablan inglés, perfectísimo, aquí les enseñamos, ¿sí? Muchas gracias, bienvenidos a todos, y gracias por acompañarnos en este pequeño acto, pero muy significativo para nosotros, para el tele, que realmente ha tenido un año fuera de su casa prácticamente, y que ha sido clave también en el chat en darle operación, también puede darle una clase para él, por favor. Y pues, que viva el nuevo Nuevo León, ¿no? Gracias a todos. Muchísimas gracias al vicepresidente de operaciones de Cuánta Cumplera en México, Pedro Campa, por sus palabras, por el tombraciento. De continuación, hace usted la palabra al gobernador constitucional del Estado del Nuevo León, Samuel García, Sócola. Ahí tuvimos las palabras del vicepresidente de Cuántum, esta compañía que justamente están hablando, que está relacionada con Shanghái, Taiwán, para justamente colocar una de sus sedes en Nuevo León, México, y pues utilizar todos los recursos que existen en México de todos los aspectos, tanto lo que van a utilizar a nivel físico, como los profesionales, como la mano de obra, como todo esto para crear este equipo de cálculo. están diciendo ahí el más grande y poderoso de la Tierra y yo digo, o sea, que estamos hablando de una tecnología inclusive muchísimo más grande que la de, pues, estos países directamente asiáticos, ¿no? Y me parece excelente porque creo que es un gana y gana para los dos países, pero especialmente también para México que se pueda incursionar y foguear más en este mundo tecnológico porque estoy segura de que cuentan con los profesionales adecuados, además él decía y bueno, trabajo sí hay y también, pues, no importa si sin experiencia, si hablan inglés, chévere, si no, no pasa nada, entonces digo, interesante porque esa es la idea, justamente poder brindar más oportunidades para las diferentes personas, especialmente los recién graduados que a veces uno dice, bueno, sí estudié tanto, pero ¿en dónde está el trabajo? y creo que justamente es una excelente iniciativa. Aquí veíamos a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, por supuesto que lo conozco, por supuesto que he escuchado y he visto un par de videos sobre él bastante negativos, donde se ha visto bastante corrupción y no solo eso, sino el tema, pues justamente, de toda la violencia, de los feminicidios y todo lo que pasó con el caso de Bani y pues claro que sí sé perfectamente quién es el gobernador de Nuevo León. Nada más para hacer el comentario. de todas formas, Nuevo León tiene mucho potencial con que al igual que Monterrey, ¿no? Me he dado cuenta que son estados donde puede haber gente que tiene mucho dinero, indiscutiblemente. A pesar de que como siempre van a haber divisiones donde hay pues las clases sociales altas y bajas, eso yo creo que pasa en todo lado y también lo de la problemática del agua en Nuevo León y todo, pero creo que eso está más relacionado con el tema de la corrupción que puede haber justamente por medio de este gobernador, del gobernador y de su esposa, ¿no? Que he escuchado muchísimas cosas no tan chéveres, no tan positivas, de que justamente vienen de este grupo elitista en donde viven en una burbuja, en donde no tienen idea realmente cuál es el estado que gobiernan y para la gente que gobierna, que yo creo que está ahí justamente el punto de decir, bueno, es difícil, es difícil encontrar alguien que quiera gobernar para la gente, lo he dicho muchas veces, pero bueno, ya volviendo al tema tecnológico, pues me parece algo súper importante para México en todos los aspectos y sobre todo en el área de la tecnología, que como ya sabemos, pues es una parte primordial en todo el mundo y si nos podemos meter y juntar a los que más saben, a los que ya se han fogueado en esa área por muchísimo tiempo, pues esa es la idea y quiénes son mejores que los asiáticos para justamente, pues innovar y aprender técnicas y tecnología, pues de los asiáticos, ¿verdad? Ya sabemos que ellos son excelentes en esa área, así que me encanta, les cuento que el día por aquí, hoy está bien caliente, estoy así como... es porque está bien caliente, a pesar de que tengo el aire prendido y todo, a veces como que no, no es suficiente, así que mi gente, pues espero que les haya gustado esta información, México no para, esto es una cosa impresionante, esto es una cosa abrupta, las buenas noticias y los buenos convenios y las buenas negociaciones de México con varios países en el mundo para el bienestar de todo México no paran, así que a mí me encanta esto y bueno, pues espero que a ustedes también les esté gustando esta información y este video, recuerden que si quieren apoyarme, ya saben cómo lo pueden hacer por medio de su like, que se suscriban al canal, que activen la campanita, recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, donde estés de la misma forma como Alexa López Col, en todas mis plataformas, ha llegado a la hora a decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en un próximo video, chaito, 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 chaito,